Urgente en la Nación Más. Tremendas imágenes que vienen de Florencio Varela. ¿Qué pasa allí, Gustavo? El hombre que vemos en pantalla está tratando de entrar en la casa donde vive su expareja. Es un hecho de violencia de género. Esta imagen corresponde a la grabación de una cámara de seguridad de la casa donde vive. Una mujer que denunció a su expareja 14 veces. No tuvo ninguna respuesta de parte de la policía. Y este hombre que aparece en pantalla tiene cuatro perimetrales. Cuatro perimetrales que tiene que ir a renovarla la víctima de este hecho de violencia de género cada tres meses. A partir de esta imagen, la mujer llamó a la policía y le dijeron vaya y amplíe la denuncia en la fiscalía. Y la mujer le dijo, ¿qué tengo que esperar? ¿Que este hombre venga y mate a mi padre para que efectivamente me den una respuesta? Bueno, este hecho de violencia de género que provoca indignación ocurrió en Florencio Varela.